Bueno, y ahora ya sí, Salvador, al fin. ¿Quién es el rato? Hola, Antonio. Hola, buenos días y muchas gracias a todos por su presencia por el interés que muestra hacia el Festival de Cine y de la América de la Puebla. Como ha dicho hace un momento Eduardo Campoy, que es mi primer año como director del Festival de Cine y de la América de la Puebla. Y también es mi primer año como director de cualquier festival, porque nunca jamás he hecho un festival. Todavía no he hecho eso, estoy intentando que se haga a partir del sábado. Ahora lo único que he hecho es preparar un festival, pero todavía no he hecho un festival. Bueno, ¿qué es el festival de Huelva? Yo creo que la mayoría sabéis de mi noticia, pero yo quiero calcar tres aspectos que me parecen fundamentales que definen lo que es el festival de Huelva. En primer lugar, es el festival que lleva 28 años, que lleva 28 años, dedicado a ser plataforma del cine ibranitán en España. Yo creo que esa es su mayor grandeza. Y a ser lugar de encuentro. Lugar de encuentro de cineasta iberoamericano, que desde hace muchos años encontró en Huelva un lugar de acogida. Yo recuerdo que en el año 82, por primera vez, trabajando, estando en Televisión Española, dedicado precisamente a la relación con el cine, con la industria cinematográfica, fui por primera vez a que estuve a Huelva. Y fue para mí una verdadera sorpresa ver ese ambiente de hospitalidad que se producía con los cineastas iberoamericanos que se encontraban allí, realmente, en su casa. Allí ese año, pues, hubo ocasión de conocer entre otros a un famista Gain. Y he conocido a todos los directores que luego han sido grandes figuras, las figuras que actualmente están en las carteleras y que están haciendo que ese cine iberoamericano, latinoamericano, sea cada vez más potente. Toda la gente pasaba por allí. Había un ambiente, un clima muy familiar, muy amistoso. Y a mí realmente me pareció un festival que a mí, personalmente, me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Me encontraba muy a gusto. Ese es el festival de Huelva. Y esa es la idea que yo he querido continuar o no sé si recuperar, porque tampoco sé muy bien, en los últimos años yo también he asistido al festival. Pero es probable que en los años 90, por distintas circunstancias, quizás también por la famosa crisis de crecimiento, es posible que el festival, a lo mejor, no sea tan caliente como aquel que yo recuerdo. Yo no sé, no sé muy bien si este año yo voy a conseguir ese calor, no yo, sino el equipo, ese calor que yo he encontrado en Huelva cuando yo tantas veces he ido. Pero eso es lo que más me gustaría actuar. A mí me gustaría es que el festival de Cilio de Huelva fuera un lugar de encuentro, fuera un lugar de acogida, en donde los cineastas iramericanos, los cineastas españoles, los cineastas europeos, se encontraron, valoran de cene, y luego, pues, de ahí surgen las conclusiones, pero sobre todo surge la amistad, surge la relación, que es la que da luego origen a todo lo que más. Lo que para mí es lo más importante. ¿Cómo es, cómo he planteado yo este año el perfil de la programación? Bueno, básicamente, hay dos elementos que definen la intención que yo he querido dar para que no me diga. Por una parte, el festival se abre con una película que se llama Serias Múnas, para que todos tengan referencia de ella, y se termina o concluye con Carlos Contramundo. Son dos películas a un modo de ver sencillas, son una película que representa un nuevo cine o un cine latinoamericano que me parece interesante, que me parece que está abierto, que conecta, que abre, y que Carlos Contramundo es una pequeña película que representa el nuevo cine andando. Esos son un poco los dos hitos que yo he querido que que dieran criterio al festival. Centrarlo en lo específicamente latinoamericano, el festival de Ola, que se celebra ahora en noviembre, ya se han celebrado muchos festivales a lo largo del año, ya se han visto muchas películas americanas en otros festivales, y por tanto es difícil, es difícil hacer una programación a concurso que sea extraordinaria, porque no hay tanta producción, pero lo que sí que tenemos es precisamente porque todo ha pasado por otros lugares lo que sí tenemos es la posibilidad de ofrecer una muestra amplia, un recopilatorio, que el que vaya a Huelva invitado de aquí o invitado de allá o el propio ciudadano de Huelva encuentre allí fácilmente en un par de cines todo lo mejor que el cine de Ola ha hecho durante el año. En la sección oficial van a encontrar cosas inéditas con más riesgo, inéditas en España por supuesto, en la sección rápida, sección informativa rápida por la referencia al parque colombino tan querido allí, en la sección rápida se van a encontrar todas esas otras películas que han estado en otros festivales y que han tenido un especial interés, algunas otras incluso que no han estado en otros festivales pero que por alguna razón no han podido entrar en la sección oficial y hemos abierto otra sección que se llama Pantalla que como su propio le indica son películas que están en cartelera precisamente para que también se puedan encontrar allí pues porque alguien se le ha escapado o para revisarlas, ¿no? Con todo ese conjunto pues tenemos aproximadamente unas 40 películas de cine iberoamericano del año donde se suman otros cuantos títulos de cine documental de largos documentales que son igualmente cine y todo ese conjunto todo ese conjunto es lo que se ofrece como esa muestra. Ahora vamos a repasar un poco las secciones y por otro lado tenemos la sección de Cine Andaluz en donde bueno hace un buen año hace un buen año de Cine Andaluz va a haber cinco películas de Cine Andaluz hechas este año lo cual está muy bien más una buena muestra de cortometrajes no hay ningún festival en España dedicado a Cine Andaluz y yo creo que está bien yo creo que está bien que tenga un lugar que tenga un punto un punto de apoyo para proyectarse para encontrarse también y para evaluarse también como una cultura dentro del Cine Español este es digamos el perfil general del festival que obviamente se completa con lo que yo considero que es el bueno no sé el punto fuerte que es el homenaje a la planta voy a una vez hecho digamos lo que es el perfil global voy a tener posito solamente en explicar cada una de las sesiones sobre todo la sesión oficial donde como digo hay hay 12 títulos los tenéis en el listado tenemos el bonaerense el pago trapero por Argentina tanta repente el de Bolerma en Argentina la de Satá de Cine Andaluz de Brasil una vida en segredo de Susana Maral de Brasil nada más Juan Carlos de Manta de Cuba tres noches de un sábado por Quinta de la guerra de Chile el furón de Vintor Raval de España una pasión singular de Antonio Gonzalo de España la estrella del sur de los nietos una proporción como hay la gente de España también algunas de las anteriores completamente nada también es proporción por España Japón de Carlos de Ligada que es también México-España o principio de la incerteza de Valor de Beira de Portugal y Rosa Baxina de Orea Sarmiento también proporción de Cuba de Portugal la muestra de 12 películas bueno recoge un panorama de estilos y de géneros variados hay una parte que conectaría con lo que a mí me parece que es más característico del nuevo cine latinoamericano que es una especie de contacto con la realidad con un nuevo realismo con toques una aproximación casi documentalista de la sociedad pero también pero también esto se mezcla con comedias con biografía con cine político en pequeñas dosis como nostálgico más que nada y tenemos tenemos alguna muestra de Dios Corbettín y la Rosa Baxina y la Rosa Baxina incluso el carácter literario que suele dar a su obra pues lectores como Manuel de Oribella o la propia Susana Maral yo creo que es una muestra interesante pero sobre todo lo que yo veo de común a todas ellas es que todas buscan cuestionarse la relación del individuo con la sociedad con la sociedad actual todas ellas son películas que plantean preguntas que plantean dudas algunas de una manera más radical otras de una manera más suave o dentro de esa apariencia más suave que a veces es engañosa de la comedia pero todas ellas en mi opinión son películas que me necesitan porque porque van un poco más allá de lo que aparentan otro de los aspectos de los que me siento quizás uno de los aspectos de los que me siento más orgulloso del festival es del jurado el jurado internacional que va a perseguir la competición y que se verán los premios un jurado en donde tenemos la personalidad de la literatura literarricana de la Sergio Ramírez donde está Isbana Sánchez y Jón no creo que haga falta hacer ninguna referencia en la asignación donde está un director de la categoría de Ruy Guerra o grande director del cine brasileño Santiago Tabernero guionista director del programa de la televisión española y amigo todos ellos son amigos Ser Paz uno de los de los grandes guionistas yo creo que también conocido de todos los grandes guionistas cubanos digamos que también españoles también ha hecho bastantes cosas ya como ministra en España Patricia Ferreira una directora que después de una muy larga trayectoria en televisión española en los dos últimos años con sé quién eres y el alquimista y paciente que ha dado muestra de su talento y de su capacidad que yo creo que hacía muchísimo todavía hay que decir y el productor Andrés Santana también con una obra muy amplia como productor y además de su paso para la academia etcétera todos ellos yo creo que no necesitan mucha presentación y lo que sí es evidente es que en fin para para mí para los de la revolva es un lujo tener un trabajo de esta categoría como decía antes la sección oficial se complementa con la sección informativa la sección rámida en donde hay títulos que reconoceréis hemos estado en San Sebastián lo que pasa es que espero espero que como la oferta de San Sebastián es tan grande pues que muchas de estas películas algunos no las hayan podido ver en San Sebastián y estén interesados en poderlas encontrar en Huelva esa es la razón precisamente por la que la ponemos en Huelva títulos como Noso Rojo como Ciudad de Deus como El Leiton por lo largo de algunas películas destacadas de de San Sebastián películas que que están seleccionadas o candidatadas para para los premios Goya que ha explicado Joaquín Osistel hace un momento incluso algunas películas este año que es el premio que da la Federación Iberoamericana de Productores Audiovisuales a PICCA donde también por sus premios que lo sirven o sea que ha habido una selección de seis películas que también se van a ver en Huelva es decir que la selección que hemos tenido que hacer de la selección de la vida ha venido dada por un lado por la propia academia por otro lado por la selección que ha hecho la Federación de Productores Iberoamericanos y por otro lado algunos títulos o los títulos como posea o más destacados de San Sebastián como yo no he querido tampoco que que incluiera exceso de títulos en el festival de Huelva va a haber un total de 90 que me parece que no hay muchos pues bueno se podría haber incluido algunos más pero he preferido que haya menos títulos para que la gente se encuentre más en los cines para que haya más gente en los cines para que haya más oportunidad también para hablar para que haya más oportunidad de que la gente se comunique entonces eso ha hecho que habíamos limitado a conciencia el número de no hacerlo muy largo pero en fin están los títulos que están en la cabeza de todo el mundo de los que se han visto este año las vecinas están la novia están los de Reinas están la loca y todos los títulos que hay son de verdad y ya que está en construcción de nacional de cinematografía este año en fin todos los títulos que no son muchos son 2, 4, 6, 8 títulos son sumamente representativos y dentro de lo que es la sección de fin andaluz como digo pues hay títulos como piedras como ceis de la bolsa bajar el traje que se está esperando en estos días de Alberto Rodríguez el pariente de Chico Gutiérrez la pasión circular que estará a concurso y Carlos contra el mundo que va a cerrar el festival son 5 las metrajes lo cual es digamos para la actual situación del cine español no es el año de mayor producción como sabemos y para lo que representa el cine andaluz es algo que supone toda una impresión todo un punto en donde digamos que sería un punto de despegue de lo que es el cine andaluz luego 10 cortometrajes nos van a permitir conocer la cantera de ese cine andaluz del cual yo espero mucho tenemos nueve documentales españoles y latinoamericanos a mí el cine andaluz el cine andaluz me parece uno de los géneros que más me me interesa yo sería partidario de que desapareciera la la separación de de cine documental como se fue una especie distinta y se lo considerara igual que si fuera oeste o comedia pero en fin todavía de momento la mayoría de la gente lo sigue distinguiendo como una cosa aparte y basta va a estar bien representado en ese conjunto de cine latinoamericano en vuelva este año hay un homenaje que cada año se dedica a un país de América y este año se va a dedicar a Portugal en donde bueno pues un a apoyentar un muy reciente lo último que se ha hecho en el cine portugués para asomarnos a a a este vecino del que sabemos generalmente tan poco entonces yo creo que la muestra es una muestra pequeña pero muy seleccionada y yo creo que resultará muy interesante saber que es lo que se está haciendo ahí hay una hay una sección que en Huelva tiene una gran tradición que es la sección de cine infantil juvenil en donde van colegios de la ciudad y de toda la provincia es el el público más abundante quizás porque los llevan pues van a tocar y porque además ese día se escaquean de la clase pero lo cierto es que van es que van a cine y entonces bueno pues son el mejor público del cine de Huelva y son el mejor público porque es el más cuantioso pero además son también el mejor público porque son la esperanza del público de Huelva son la esperanza de que la gente de Huelva no solamente sienta cariño por el festival un cariño así nostálgico y de orgullo de que Huelva se hace ese festival sino de que realmente van al cine porque no van mucho y yo creo que la esperanza está precisamente entre estos jóvenes estos niños y jóvenes que van a esa fiesta por la mañana al festival de Huelva pues que eso sirva para ligarles para comunicarles para meterles dentro del festival Isaac era una parroja y es que durante años yo con algunas personas ya mayores que fueron de niños a ese festival a los mayores decían que una de las razones por las que a lo mejor no va tanta gente al cine Huelva es por los bodrios que se habían tenido que tragar de niños cuando les llevaban y tal bueno es probable es probable que es probable que el cine de Huelva sobre todo en el pasado no había grandes películas pues a lo mejor no se pensara demasiado para los niños y que bueno pues a veces con un afán digamos demasiado militante pensar un poco en los niños y que haya cine iberoamericano pero que pueda ser visto por los niños ¿no? La mayoría de las películas de las doce que se proyectan son producción iberoamericana básicamente españolas y bueno espero que la respuesta la respuesta para saber si hemos aceptado ¿no? una como ejemplo de las películas que se van a presentar es El Rey de la Granja ¿eh? El Regredor El Regredor en Muro es que no sabe la acción para animar el cotarro pues se va a presentar también en Huelva con parte del equipo con algunos actores y tal para tener un coloquio con los niños cosa que yo creo que debería hacerse de una manera más habitual ¿no? que hubiera una mayor relación también con los niños en ese sentido que es la pieza claro del festival que es el homenaje a Adolfo Alistaray para mí realmente ha sido una satisfacción enorme el poder que sería una discusión y favorable para que para que Adolfo pudiera estar en el festival para poder hacer este homenaje a un director como Alistaray que ha coincidido además este año con su con su gran película de lugares comunes pero que yo lo tenía en la cabeza desde siempre porque como conté al principio yo reconocí a Adolfo Alistaray en Huelva con Último Cierro de la Víctima en el año 82 en donde ganó el premio el premio de oro yo estaba aquí por producción española y nos quedamos tan short vendidos con aquella película de género que lo llamamos hablamos con él y le contratamos para hacer el Pepe Carvalho y a partir de entonces bueno pues se mantuvo con él una relación personal estupenda y bueno este hombre no ha hecho más que por ser o sea yo creo que es un cineasta enorme es un cineasta enorme y tener la posibilidad en Huelva de ver en su obra completa varias películas de ellas viviendas en España a mi parte que es todo un lujo y yo de lobo me siento muy orgulloso de poder ofrecer gracias a la generación Adolfo este homenaje a lo que me pareció los grandes directores no solamente latinoamericanos sino que sabes y poco más quizás hacer una una referencia a a las actividades paralelas de las cuales ha hablado aquí ya en parte de los más importantes es decir el foro de reproducciones para Huelva tener ser ser la sede de ese foro de reproducciones que nos colma esa ambición de esa vocación de lugar de encuentro por el cine iberoamericano ser el lugar en donde se presentan las candidatas a los premios Goya pues es otro es otro es la voz más en esa vocación de Huelva de ser la plataforma la pantalla donde el cine iberoamericano se proyecta hacia España y hacia el resto de Europa y también que recoge los impulsos del cine europeo hacia iberoamerica y algunos elementos complementarios como el premio que se vaya a dar allá o el taller de guiones que por primera vez se va a celebrar también este año en la Rávida un taller de guiones que hace la fundición de contenidos de creación y que está digamos tiene el know-how del de la 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 y que para nosotros también es un orgullo que se convierta en la randa y en la de 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 la y luego pues invitaros a todos a asistir a Huelva a hacer elúter turias a hacer coloquios a hablar de cine a que Huelva sea el lugar de encuentros todos que tenemos en fin agradeceros a vosotros agradecer a los patrocinadores patronos colaboradores que hacen posible que se vea Huelva y nada más muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos aplausos